¿Qué es la dirección artística de Incol Ballet? Estudiantes y egresados de Incol Ballet nos expresaron su preocupación sobre la ausencia de una dirección artística tras la salida de Gloria Castro de esta institución. Segunda entrega sobre el tema. Pese a la creación del nuevo cargo de dirección artística de Incol Ballet, egresados de la institución han manifestado inconformidad. La preocupación con esto es que esto se va a convertir en un puesto político. Cuando entre un nuevo gobernador, este gobernador puede colocar a cualquier persona en este cargo administrativo y esto traería consecuencias artísticas porque este director artístico que estamos creando o que se está tratando de crear no sería autónomo. La cabeza máxima de la institución ahora es la dirección general, que es administrativa, y el director artístico estaría por debajo, aunque sea un director artístico. Y es que la preocupación no es solo de los egresados, también de los estudiantes, no por la creación del cargo, sino porque Incol Ballet sigue sin una dirección artística, pues no ha habido quien cumpla con los requisitos. O sea, la dirección artística es importantísima, pero no la estamos teniendo, no estamos teniendo un apoyo como tal, estamos como si se hubiera perdido el objetivo de Incol Ballet. La parte artística no se está viendo, ya no hay tantas funciones, ya no hay como esa presión de siempre había. Ante esto, el gobernador Uweimar Delgado dijo dar su apoyo Incol Ballet y evitar que este cargo se politice. Si jurídicamente nos pueden asesorar, la maestra Gloria Castro, la junta directiva, nosotros aquí cumplimos en órdenes en lo que podamos ser más útiles para el arte, para la música, para el turismo, pero sobre todo para la institución de Incol Ballet, que es tan maravillosa, no solamente aquí en Cali o regional, sino nacional e internacionalmente. Espera en nuestro próximo especial la declaración de la actual directora de Incol Ballet, frente a la situación artística de la institución. Incol Ballet